¡Suscríbete! ¡Qué intenso, Marito! Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Pierden el balón. Esa pelota va al costado. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ahí va la pelota y pinta bien. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Atento, que parece buena. Busca uno en quien apoyarse. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Esta jugada podría terminar en gol. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Regalado el balón. Se les acaba de escapar la pelota. Le acaban de sacar la pelota. Le acaban de sacar la pelota. Atento, que se viene. Ay, Orso. Ay, pero a pena. Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Luka Podolski. Podolski. Ahí se viene, la va a tener. Esa pelota va por el costado. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. La pelota que recorre el área nuevamente. Nuri Sahin. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Ahí tiene la pelota atadita. La pelota puede ser una buena. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando un espacio. Puede venir el de la ventaja. Valor al polo. ¡Gol! ¡Goloso! Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego. Siéntense, señores. No se levanten, no lo griten, que no vale nada. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Pierden el balón. Intentó un pase maravilloso y terminó regalándolo. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 40 minutos.